Señoras y señores, y niños y niñas, estamos en... Rusia. Nosotros estamos esperando que abordemos el avión, estamos súper contentos. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué le quieres decir a tu papá? ¿Tu papá? ¿Qué? ¿Qué le quieres decir a tu papá? ¿Están todo bien? ¿Estás de gusto? ¿Sí? ¿Qué te ha parecido Rusia? Súper bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Este, los jueguitos que hay. Amigos, miren lo que encontré una pescara con miles de pescadores. Dentro de la plaza comercial, un acuario. Todo eso es de acuario, es lo que está justo en el centro de la plaza y abarca los cuatro pisos de la plaza. ¿Y qué es lo que menos te ha gustado? ¿Y qué es lo que menos te ha gustado? Eh... Las cosas de ver. ¿Los museos ya se han te ha gustado? Los museos. Tuvimos que... Tuvimos que Musabi, Dana tuvo que dejarlo una tarde porque fue a conocer al Kremlin. Luca no quiso ir, Dana lo dejó conmigo. Y tuvimos noche tarde de chicos, ¿sí o no? Sí. Bueno, hoy es tarde de solteros, tarde de hombres y estamos perdiendo un poco el control, ¿cierto? Sí. Parte de las cosas curiosas de Rusia, dan a que haya un cuadro así religioso y nos metimos, o sea, ¿cuánto mide eso? Como 6 metros cuadrados máximo, y están en misa y al mismo tiempo vendiendo. Aquí la tradición es lanzar una moneda para pedir un deseo. Pero esta señora y este viejito, super sobres lo recogen. Él tiene un aparatito, es como una varita con un imán para recoger las monedas. Él avienta. Y como palomas, mira, mira. Estoy aquí en Rusia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ya viste? Ocho. Esa niña. O diez. Mira, niña. Pequenito, pequeñito. ¿Cómo se llama? Matroska. Se llama Matroskia. Fíjate que sí huelen fuerte, pero me ha tocado un lugar donde huelen más fuerte todavía, la verdad. Pero ¿sabes qué? Yo creo que no les importan muchas cosas. Muchas cosas no les importan. No son tan manidosos como los latinos. Voy a decir lo mismo. Pero las mujeres son super arregladas. Así vayan a la plaza, se arreglan como si fueran una fiesta. Estamos entrando a la plaza roja, donde está el Kremlin, donde está la catedral de San Basilio. Y vamos a hacer las últimas compras de souvenirs. ¿Qué? Vamos a hacer los souvenirs, vamos a comprar algunos souvenirs del mundial. Y vamos a ver qué nos encontramos. ¿Qué tal estará? Ojalá todavía quedan cosas. También ya conforme va pasando el mundial van habiendo descuentos. Porque obviamente tienen que sacar toda la mercancía. Como se los dije ya, 30% de descuento. Es lo que quieren que les lleve de recuerdo, muchachos. ¿Qué les llevo? ¿Qué quieren? Y ya si no quieres algo tan mundialista, pues puedes tener recuerdos de la guerra, de la Unión Soviética, anforitas, encendedores. Las mujeres son sonrientes. El otro día llegamos a la conclusión que las mujeres son muy amables y los hombres son muy jetones. Y es que ¿sabes qué? Me declaran una cosa. Por ejemplo, en las zonas turísticas, de ¡ay, hola! y tal. Entonces, los hombres rusos sí es como de, ¿no? O sea, ya quieren que nos vayamos, según yo. Y las rusas tampoco es como que estén encantadas, pero sí es como de mucho mejor. Es que yo he visto, inclusive cuando están medio nefastos los hombres, hasta ellas sonríen. Como que son, tratan de ser amables siempre, según yo. ¿Qué piensas de los turistas? Oh, me gusta los turistas. Es muy divertido. En términos generales, no te me vayas a ofender. Tengo fans rusos, hombres, no se van a ofender. Pero las mujeres son guapas y los hombres son jetones. ¡Viva! 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 Rusia se está cayendo de moción y de felicidad. Nos subimos a un transporte para lanzarnos ahora al baile. Gracias por ver el video 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 Moscú, me gustó mucho Moscú La verdad es que si ustedes han visto algunos videos Estábamos muy lejos Jake, Chucho, Lápiz y yo Pero cuando venimos acá siempre fue como Muy padre, nos la pasamos Muy bien Pues la arquitectura está Chida la neta, entonces Creo que El estar aquí en el corazón de la ciudad es lo que más me ha gustado Oye Tachuela Y pesa muchísimo Siempre es padrísimo Charrito Espadme Espadme ¡Ella se va a ganar! En cuanto al higiene, pues creo que va un poco de la mano Y ¡ah! ¡Huelo feo! O sea, en México es de ¡uh! ¡Huelo feo! La hago así para que no vuelan, ¿no? ¡Qué pena! Y todos los que están a tu alrededor te dicen Oye, ¿qué onda? Aquí como si nada así ¡Ah! Pues huele a hombre, a ruso, macho, peludo Entonces mi hermano ya se siente como en ambiente aquí O sea, dice ¡ah! ¡Qué chido, por fin! Oye, se va Una parte de la familia de Manem Gracias por haber seguido esta aventura Este video, yo seguiré trabajando Y al ratito los alcanzo en México Síganos a todos en nuestras redes sociales Pásenla chido Y nos vemos en el cine ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!